El Ministerio de Agricultura de la Nación laudará el precio de la hoja verde de yerba mate que vienen reclamando productores del litoral. Así lo definió luego de una extensa reunión el gobernador de Misiones, Maurice Kloss, quien compartió el diagnóstico crítico del sector. El mandatario provincial volvió a pedir a los productores que cesen los cortes de rutas. Por su parte, los productores que participaron del cónclave analizarán cómo continúa el plan de lucha. Según los productores, los funcionarios nacionales entendieron el reclamo y se analizó que el sector comercial absorba los aumentos que se registren en salida de molino. Según se explicó, dicho sector se queda con el 30% de lo que cuesta un paquete de yerba en góndola. Los yerbateros afirman que el reclamo es justo porque con un costo de un peso con 70 es difícil trabajar. Aseguran que la cosecha está parada, es muy poca la hoja verde que ingresa a los molinos y estamos en una situación terminal, sobre todo para los productores medianos que tienen que contratar mano de obra.